Voy a mostrarles Dragon, un programa de reconocimiento de voz. Eso quiere decir que un estudiante que pudiese tener cuadriclequia y esté en su casa, está contestando el examen por medio de su voz natural. Podría tener problemas específicos de aprendizaje en el área de bibliografía, de escritura, y está utilizando este programa como su medio de escritura. En este caso, yo tengo dos archivos, uno en inglés y uno en español. Vamos a ver que suba. Si se fijan, acá arriba hay un micrófono que está apagado en estos momentos y hay un menú que se va a estar utilizando. Dejen que suba completamente, se está iniciando. Luego yo les voy a dar unos comandos para que ejecuten. Como les dije, de esto se beneficiarían generalmente personas que no pueden utilizar un teclado regular con sus manos. Vamos a ver, ahora mismo el teclado está en rojo, eso quiere decir que puedo hablar y nada va a suceder. ¿Ustedes no pueden ver? Sí. Ok, lo voy a encender, luego le voy a decir a dormir, a dormir lo va a poner en stand-by. Entonces le voy a decir que mientras esté en stand-by tampoco me va a estar reconociendo la voz. Pero entonces va a ejecutar mi comando. A dormir. Ahora está en amarilla y está pensando. A ver si yo le voy a dar un comandos. Iniciar en Dragon Pad. Hola, coma. Mi nombre es Siendo en Punto. Estoy demostrando un sistema de reconocimiento de voz. Este sistema es muy útil para personas que no pueden manejar un teclado regular con sus manos. Punto. A dormir. Él está durmiendo. Ayer me reconoció 100%. Hoy no está reconociendo, pero puede que sea un factor ambiental. Ayer me reconoció el 100%. Pero lo bueno es que el programa me permite, no importa cuál sea mi condición, regresar. Y para hacer todas las correcciones necesarias. El programa funciona súper bien. Esta tecnología ha ido mejorando mucho. Antes causaba unos problemas enormes porque él, como hoy, decidió decir cosas, escribir cosas que yo no le dije, ¿verdad? Pero eso sucedía mucho antes. Hoy día el nivel de reconocimiento está en un 99%, en inglés mejor todavía. Y yo creo que lo que está sucediendo es que esta máquina tiene McAfee. Y McAfee funciona como un virus. Lamentablemente es un antivirus y funciona como un virus. Y él aparentemente está haciendo algún proceso y no me está reconociendo bien. Pero, ¿saben entonces que un programa como este va a permitir que una persona que tiene una condición, ya sea problemas específicos en el aprendizaje, en el área de escritura, o un problema físico, va a poder utilizarlo ya sea en su sala de clase, o sea a distancia. Eso quiere decir que, por medio de esa asistencia tecnológica, va a tener acceso a los trabajos que usted le vaya a impartir. El otro programa que les voy a mostrar... No, no lo voy a guardar porque... Lo vamos a salir. El otro programa que les voy a mostrar es SmartNet. SmartNet es un mouse inalámbrico. Déjenme colocarme un pequeño punto en la frente. Y miren dónde está mi imagen y lo que está pasando en la pantalla de la computadora. Déjenme hacer un right click. Para salir un momento de la presentación. Mostrarles algo que yo hago con mis estudiantes. Ok, ¿cómo hace el clic? Sí, soy yo. Sí, soy yo. Sí, soy yo. Me puede decir. El clic, yo me muevo y me detengo. Escuchen. ¿Vieron? Ok. Cuando me detengo y el clic ya está definido con este menú. Un left click, un double click, un drag y un right click. ¿Qué yo hago con mis estudiantes? Yo les muestro cómo una persona con diversidad funcional puede llevar a cabo una tarea compleja en la computadora como la que hace un DJ. Y la tarea de un DJ en computadora no es una tarea sencilla, es sumamente difícil. Y les muestro entonces cómo una persona con cuadriplegia pudiera llevar a cabo esta tarea. Por ejemplo, selecciono drag, selecciono una canción, la llevo, se graba, selecciono otra canción. La verdad que está la tarea de un ladrón. Una canción... ¿Alguno de ustedes son de esa época? La verdad que está la tarea de un DJ en la computadora. Ahora tomo el fader dando un drag. Lo coloco. Hacia un lado. Y caen siendo. Y caen siendo. ¿Si? Una canción. ¿Si? Vuelvo a hacer la sirena. Enciendo el segundo lado. Vamos a grabar. Enciendo el segundo lado. Un buen fader. Enciendo la otra parte. Enciendo el mismo. Esta es una compuida con cuadriflevia. Yo le añado más. Voy a ponerle dos a pos. Yo le añado más. Generalmente, cuando lo presento, por eso es que digo que soy un laboratorio ambulante, cuando lo presento, lo hago con luces, con burbujitas, y lo hago por medio de interruptores externos. Eso quiere decir que yo tengo acceso también a los gadgets, las cosas, los demás que hacen los DJs. Le añado un nivel de dificultad mayor todavía. Digo que es cuadriplegia no verbal. Entonces, cojo una plantilla de PowerPoint, ahí hago enlaces de las cosas que dicen los DJs, se las grabo, y entonces por medio del sistema toco ese enlace y dice, por ejemplo, ¿Dónde está la mujer? Hablamos un poquito acerca del costo de... Estos costos, el primero que les mostré, el Win, es un programa caro. Está cerca de los $1,000. Los otros dos son, yo diría que bien baratos en términos de lo que hacen. El Grands podría estar como en $2,900. Es un programa excelente. Este... Aunque me falló, yo los cosas me llegué. Sí, yo no sé, algo le está entendiendo, pero me parece que es el... Es el más grande. Es el más grande. Y este podría estar entre los $300 también. Muy bueno. Antes, un sistema parecido, que era movimiento ocular, podía estar en $27,000. Así que $300 es fantástico. Smart... Smart de listo y nav de navegación en Apple. Smart nav. Díganme. Funcionan para Apple. Entiendo que... Yo nunca lo he utilizado en Apple, pero sí tienen versiones para Apple. No sé si los tres programas, pero entiendo que Smart nav tiene para Apple. Y el... Dragon no funciona. El Dragon no funciona. Pero yo entiendo... Este... Mac tiene un sistema de reconocimiento de Google. Exacto. Fantástico. No tienen que... Invertir en... No tienen que invertir en nada más. No tienen que adiestrarlo. El Dragon, usted tiene que adiestrarlo para que se acostumbra a las características de su... Pero Mac, depende... Este... Y empieza a hacer el dictado... Fantástico. No... Y es casi un 100%.